Cierro bien mis ojos para no ver y no entender qué está pasando en mí, más no puedo así ignorar que sólo en tus brazos puedo hallar el calor, la pasión que vida a mí me da es que a veces pienso que lo mejor para este amor sería desistir pues no soy lo mejor para ti pero hay algo que me impide huir de tu amor sólo sé sin ti no viviré porque eres tú la pasión el amor que vida a mí me da es que a veces pienso que lo mejor para este amor sería desistir pues no soy lo mejor no soy lo mejor para ti sin ti no viviré porque eres tú tú la pasión la pasión el amor que vida a mí me da que vida a mí me da la pasión 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 Gracias.